¡Ahhh! Jaimito, te está partiendo Gaby, chico. ¿Quién es la presión de perra, Jaimito? ¿Quién es la bestia de perra? Todo como mordita se vea, disfruta. Demuestra que otro es la bestia, p***. Vamos a respetar a tu hijo. Vamos a respetar a tu hijo. Te están faltando a respetar a tu hijo. ¿Qué es eso? Eso no se hace. No da falta de educación. ¡Mos yao! Me la guié, loco, porque me la guié al principio, que hostia. Me la guié. Me va a caer los bots. Casi me oxea. ¡Alejen, pásame! ¡200, me respetan, p***! ¡Dámelo al otro, dámelo! 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 ¡Ahí, está ahí, está ahí! ¡Dámelo al otro, dámelo! ¡Pero es para que te lo mato! ¡No para que te lo mato los 200! ¡Uy! ¡Qué desatres de vida! ¡Oh, s***! ¡Estás hablando, te acusas más listas! ¡Ahí, ahí! ¡Él se metió un 200! ¡Yo traigo el tiro! ¡Me pusiste a burresío! ¡Gabriel, te quiero gusto, pero me pusiste a burresío! ¡Por eso es que no coges bullying! ¡Por eso es que estoy siempre para un lado! ¡Por eso es que siempre para clipeado! ¡Por eso eres hijo mío! ¡Por eso es que te he puesto un puja peo! ¡Sí, no hay nada! ¡Dile más! ¡Deja que yo calente! ¡Y el otro! ¡El otro está malo también! ¡Pero aquí no puedo calentar con gente de asilo! ¡Pero dile más! ¡Ah! ¡Ahora está con mi primo! ¡No juega! ¡Bonote! 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 ¡Ay! ¡Qué droga! ¡Ay! ¡No se me disparó! ¡Tú matas a mi, tú matas a mi! ¡Tú matas a mi! ¡Bonote! ¡Bueno! ¡Pero que le puedo... ¡Que le puedo matar! ¡Está laggeado! ¡Ahí! ¡Ganaste! 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 ¡Si que dale play 4! ¡Venga, cómo está edita! ¡Todo! ¡No me falle todos los tiros! ¡Bonote! ¡Estoy bien mal! ¡Loco! ¡Tienes mecánica pero no tiene putería! ¡Papi! ¡Como el chamanquito que te había dicho! ¡Que se unió! ¡Tapadito! ¡Tapadito! ¡Pero por lo menos le pese! ¡Pero por lo menos le pese! ¡Pero por lo menos le pese! ¡Dita y da 100! ¡Este no saca ni la postura! ¡Y a lo que mamá! ¡Chacho! Me han que acostumbrarme porque... ¡Toma! ¡Me acabo de dar 200 a 5 metros loco! ¡Pero si estoy lejos! ¡¿Cómo haces eso?! ¡Loco! ¡¿Qué?! ¡Tú no te mataste el de play! ¡Loco! ¡Me dio 200! ¡Me dio 200! ¡Loco! ¡Legísimo! ¡Pero me lo dio! ¡Tuvo que apuntar 100%. ¡Tuvo que apuntar! ¡Si no sobra el aire! ¡Dá! 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 ¡Vete tú con Gaby y yo me con el otro! Tengo que apuntar todo el día pero voy a calentar ¿De que no falle una bala? Ah! Falle él... porque te vayas a 6 ¡Cuidao el, pori! Cuidado el de lao´ ¡Te saqué, te saqué, te saqué, te saqué! ¡Te saqué, te saqué! ¡Te sé! ¡Te estoy sacando, te estoy sacando! No puede ser lo que yo vi No puede ser lo que yo vi No puede ser lo que yo vi Por ahí mirame Bailando wey Wey el tiro que mira Si tu quieres velar wey facewight No 120 ping Oh tu adelante Me traveson en la zona no Muerte uno Lo dejó un tiro loco Buenísimo No puede ser que este Loco estamos jugando malo Esto es arena ahora mismo Esto es arena Yo el palo voy a jugar Jaimito Classic Ya lo no hay cogido Jaimito Tu no cogiste Jaimito Yo cogí 1000 No hay nada Yo saqueo cojo ahí rapidito Bueno sale triple ahí Tengo el tiro Queremos ir con el DPC Para que me puse un tono El de la Krikamona El DPC no tengo esa por la espalda Que no lo tengo bien medio No sé dónde esta todavía Que loco estoy pegando unos tiros ¿En serio? 30 Jaimito Box No 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 tengo box Me morí Ascho por poco muero Da gal sin más va Tengo que caer Lo que me da aquí Es justo cuando le iba a hacer una box Tien Falta Tupa, 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 Tupa Si quieres Tupai Ah lo va a tumbar paraquillo Pa que Pa que huelen Loco, no me disparas, ay Dios mío. Loco, tú me hinchaste en la bola hasta luego. Mejor que me hinchaste en la bola, dame acá. Este es chivero. ¡Uf! ¡No! ¡Buena! Loco, tienes winning, loco, ¿no, Chávez? Loco está, gente. Gabriel tiene que estar celebrando. Mucho Gabriel. Una borración, ¿verdad? No puede ser. ¡Borri, hay que hacer un comeback! ¡Cállate, cabrón! Yo también. Me vayé a la comida. ¡Dali! ¡Ay! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Me mataron para el palo. ¡Toma! ¡Esta niña burra! ¡Esta niña burra, chico! ¡No somos las presiones! ¡Somos las presiones! ¡Dime, dime un 2% que yo hemos perdido! ¡No hay, no hay! ¡No hay, ya ganamos, ganamos, ganamos! ¡Esta gente está nerviosa, está nerviosa, está nerviosa, está nerviosa! ¡Tiene un temblequeo! ¡Sarcho, papi, tiene una presión de pie a cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¿Vox? Mira, me quería boxear, cabrón. ¡Estamos vosotros! ¿Cuántoesteast? ¡Cuánto? ¡Ay la verdad me mataron! ¡No es imposible! ¡Tiene 80 damage tambien, pero hinchadera! le dicen se lo acabo de coger si la bestia let's go a un bofei son guel que queramos perder contra esta gente no es que esta gente quiera den huevo quieren den huevo quieren den huevo mira mira boni quieren den huevo mira quieren den huevo quieren den huevo boni mira lo mismo poniendo la isla ah no es que quieren perder den huevo quien dijo eso mi mito el verde de nuevo esta vale ah yo pensaba que iba a un po de espado me lo pago me lo pago que no estoy caliente loco calientate no puedo decir el paño y esto va a partir que no estoy caliente loco calientate que no estoy caliente loco esta es la otra bala que fallo tu ya estienes de pingo tu me llamas yo le quiero mas rapido que emergencia no entrete ellos no es que quieren dos pao de nuevo en verdad yo quiero irme pa arena eso es mas mi mito yo estoy mas caliente no entras todavia no entras todavia no entras 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 carajo va va night yo creo que es ronqué coño Loco, ¿está bien lo cual no? ¿Tú estás viendo? No puede ser lo que yo escuche ¿A quién tú le hablas? ¿A quién tú le hablas? ¿Qué? ¿A quién tú le hablaba? No, me dispara, chico Bueno, bueno ¿Tú quieres ver a Boriba o Fai? Yo me tengo que activar la presión porque estoy apagado todavía Qué loco, chico, le meto 50, le doy un poco de tiro Achus�, chico, le metiste en gran hora yo ni la veo Atrás, atrás, atrás Real no, te comúo No, no, no Tu vio está guardado, blanca, mira pañoro estar vivísima Noo Nooooo 40 No le metí 50 40 No hay espacio you're a grab yeah Sit que me juego me da dolor de cabeza se fuera 200 uh Is verdad lo que dijo 100 Murto 100 ¡Cierre! ¡Branca pa'l carajo, mierda! ¡Ay, Dios! Ay, ¿cómo está la presión? ¡Easy! Nosotros hemos ganado más gente más dura, papi. Por mucho, esta gente no está ahí volando. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que pidieron revancha para perder de nuevo. Mira, Jaime, estamos pinchando con bola. En verdad, en verdad. Está dando mierda, si sabes que es más malo, que aquí es el más malo de todo el mundo aquí. Es una mierda, asumen cabrona. ¿Quién? ¿Quién te va por esto? ¡Ah, me dicen que es malo, chico! Como que es malo, se hicieron mejor que tú diez veces. ¡Pero te crees, bueno! ¡Pero te crees, bueno! ¡Pero te crees, pero hoy estás perdiendo! ¡Loco! Ese es como el conejo. Ese es como el conejo. El más que ronca, pero el menos que hace. Mira para allá. ¿Qué tú vas a decir ahora? ¿Qué tú vas a decir ahora? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué vas a decir? ¿Y en la guerra no me tenías malo? ¡Loco! Me tenías malo. ¡Loco! Yo no sé quién es tú. En la queja me buscaba, pendejo. Me mandame el bicho, pendejo, que me jugaba. ¡Loco! Yo ni sabía quién tú eras. Yo te gustaba. Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... Tú eres loco. Como es mal bicho, eres pie malo. Me eres loquito. Estás bien malo. Por eso es que estás muerto. Estás muerto. Eres malísimo. Me eres, te mate. Me dice malo, pero te mate. ¡Qué fácil! 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 ¡Dios mío! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Me dicen malo y te mato! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Me dice malo, qué fácil! ¡Te mato! ¡Qué fácil! ¡Puede bien malo! También me Canonís, guanteט medicines, guante CPU! ¡Tá bien malo! ¡Gabriel te está cargando! ¡Gabriel te está cargando! ¡Estás bien malo! ¡Está bien, está bien! ¡Claro que me está cargando! ¡Gabriel está cargando! ¡Mira mas allá! ¡Mira para allá! ¡Me dicen malo! ¡Yo prefiero ganar! ¡A», ¡ schon que fácil! Tienes 4.000 puntos. Tienes 4.000 puntos. Yo tengo 18.000. ¿De qué tú hablas? 18.000, pendejo. Te envío fotos, Gabi. Te envío fotos. Dale, vamos para lo yo. Para lo yo, para lo yo. No quiero hacer esto. Mira, 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 mira. No quiero salir feo. No quiero salir feo. Mira, mira, invítame. Vale, vale. Para los amigos. Mala, mala, tú vuelvan para el lobby. Tu vuelvan para el lobby. Te vuelvan para el lobby ya. Ay, no voy. Mira, mira, que tengo dinero. No quiero que recargan. No, en verdad. Pónganse el ciri nao. Pónganse el ciri nao. Ya cabré, ya cabré. Ay te cago ahí que fácil Ay lo muero Ponga ese siri no, ponga ese siri no Se la envió el abril y te la pasa, mira mira que fácil Espera, espera, 14000 puntos Hola Espérate Ay dios Mira ya la enví el grupo Gaby en paz osea Eeeeh I like that skin Papi no salga feo No salga feo No salga feo papi Envía la maldita foto con tu nombre Papi Papi Ay dios Que triste